Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. Desde hoy cambiaron las restricciones en Lima, Callao y zonas de riesgo muy alto que regirán hasta el 30 de mayo. La inmovilización social obligatoria es de 9 de la noche a 4 de la mañana. Los domingos solo está restringido el uso de vehículos particulares y el transporte interprovincial debe tener un aforo que irá del 50 al 100%, regulado por el Ministerio de Transportes. El Perú logrará alcanzar la inmunidad de rebaño frente a la COVID-19 solo cuando sea vacunada entre el 75% y el 80% de la población, dijo el ministro de Salud, Óscar Ugarte, al pedir confiar en la efectividad de todas las vacunas que se aplican en el país. Ugarte, de 76 años de edad, recibió ayer la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que desde mañana martes se inmunizará a personas con algún tipo de comorbilidad. El primer grupo beneficiario será el de las personas con síndrome de Down. El miércoles se inoculará a los pacientes de hemodiálisis. Los adultos mayores continúan con el cronograma establecido. Los ciudadanos que deban pagar multas por omisión al sufragio o a la instalación de mesas de votación pueden cancelar en la plataforma virtual págalo.p del Banco de la Nación, como en cualquiera de sus agencias. Por no votar, el pago llega a 88 soles según el distrito donde está registrado. Por faltar como miembro de mesa es de 220 soles. Entre 25 a 26 deportistas peruanos aún luchan por su clasificación para asistir a los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio el próximo mes de mayo. Así lo anunció Gustavo San Martín, presidente del IPD, cuyo objetivo es llegar a los 35 o 36 clasificados. Hasta el momento ya tenemos 19 clasificados a los Juegos Olímpicos y 6 a los Juegos Paralímpicos. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p